hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos como siempre acostumbramos verdad a llevarles siempre lo mejor lo bonito todo lo que llega aquí a lo que son las instalaciones del guiango aquí en el tránsito de san miguel a esta hora de la mañana venimos miren ahí está este bonito armado que estamos en este momento hay de todo de todo miren ahí está que rollo que anda viendo ahora pelón ahí que estamos ahí está ahora de la mañana aquí como siempre acostumbramos a hacerlo llevarles a ustedes siempre lo mejor lo bonito miren ahí están ahí están los abuelos no olviden que estamos en este momento que casi no lo compramos a venir verdad por la ocasión de que están tan delicados los animales olvidan que salen todos pero así venimos ahora como siempre aquí buscando aquí buscando y llevando siempre lo mejor ahí están estos bonitas y bonitas perneras estamos en este momento choritos novillas todos ustedes van buscando y lo que ustedes quieran aquí lo van a encontrar siempre en su canal el salvador mejorando vidas así estamos ahí está como siempre miren como siempre miren ahí están todos estas bonitas no olviden no olviden no olviden no olviden que te diera famoso jajaja ahí estamos miren ahí están nuestros amigos como siempre vamos a llevarlo mejor aquí donde siempre se pone el pajarito el pajarito lo picaron las hormigas y se puso bastante delicado de salud por eso no no ha venido así de que estamos nosotros aquí estamos nosotros llevando siempre todo lo bonito ahí están ahí están eso pone todas estas bonitas novillas oros todo lo que hay aquí verdad para que ustedes así es como estamos a esta hora nosotros que onda gordo que rollo ahí está con este pechito no hay nada ahí vienen ahí vienen animales locos vienen locos vienen locos pongan las pilas vayan para allá vayan para allá vayan para allá vayan de 30 a este lado ya jajaja jajaja tene cuidado rui jajaja rica miren así estamos el teléfono de la cámara se pone de volada bien y entonces no trajeron nada de ahora es bueno también y teniendo una buena mascarilla para no comer mucho polvo y desde que lo picaron las hormigas ya lo andaban matando las hormigas el padre miren ahí están todas esas novillas que estamos en este momento aquí de verdad como siempre acostumbramos a hacerlo entonces pura chiva bonita miren ahí están todas esas con una buena estatura bonita verdad esto es este es el poco de de polvo que se levanta en movimiento miren pero ahí estamos nosotros como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvaguardina y y así es como estamos ahí está ahora ¿no? mejor miren ahí va esa girolando, verdad que estamos en este momento ahí está miren ahí están ahí están esas terneras de las que ustedes andan buscando aquí también están las yuntas de los toritos indios miren, ahí están esas yuntas que están disponibles para cualquiera que quiera llevarlas a sus corrales así estamos nosotros a esta hora verdad, mostrándoles y llevándoles lo mejor de la ganadería de Salvador allí con esta polvazón que hay se reseca se reseca pero bien de volada la garganta debido a la a todo ese polvo que levanta verdad a todo ese polvo que levanta aquí este el movimiento del ganado el movimiento ahora que vienen unas locas aquí también verdad así estamos miren así nosotros queremos que ustedes conozcan verdad todo este bonito ganado que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones que recién aquí en el tránsito san miguel donde siempre vamos a estar como siempre nosotros buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña así ahí está todo el movimiento miren ahí están este ganado ahí están estas chuntas que estamos en este momento aquí mostrándoles ahí están ahí están esas chuntas de toritos indios de novillos indios de esos de los pequeños pero buenos para trabajar ahí los estamos nosotros como siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña así estamos ahí está ahora miren ahí está un poco también que tienen que tienen esas son personas ahí entonces nosotros queremos como siempre poderles mostrar y llevar a ustedes siempre ahí están las pernieras pequeñas miren 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 Entonces pues, ¿cómo anda todo? Miren, ahí estamos, así. Miren, con esta. Ahí están todas estas novillas que están disponibles, ¿verdad? Hay para cualquier gente que quiera comprarlos, así estamos. Ahí está ahora nosotros, aquí. Y su reportero favorito de su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida. Vamos a estar ahí. Como siempre, acostumbramos a buscar y llegar lo mejor de la ganadería salvadoreña. Esto es lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en el tránsito San Miguel, donde siempre vamos a estar con todos los poderes, ¿verdad?, buscando y llevándoles a ustedes lo mejor de la ganadería salvadoreña. Así es como estamos, bendiciones para todos, que Dios nos los bendiga. Vamos a continuar nosotros buscando los precios, buscando más ganado, todo lo que llegó. Hoy día aquí lo van a estar buscando y reportando en lo que es su página, su canal favorito de siempre, El Salvador Mejorando Vidas.